Buen gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, en votación nominativa, procedo a consultar a ustedes si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en relación con la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada Mejor Rumbo para Puebla, integrada por los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario e Institucional de la Revolución Democrática y Pacto Social de Integración, para postular y registrar a las candidaturas para diputaciones locales de mayoría relativa del Estado libre y soberano de Cuarta. Consejero electoral, Jesús Arturo Baltasar Trujano.